¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a la jornada después de un fin de semana trepidante con resultados variopintos. También en algunos casos habrá que remontar en Europa como en el Endela de Mar, pero como siempre antes de entrar en materia avanzamos contenidos en el siguiente sumario. Grupo Chao, suministro integral de material de fontanería y calefacción y ahora también de electricidad. Herramienta Milwaukee, ropa y seguridad laboral y 10.000 referencias más. En Grupo Chao encontrará un equipo de profesionales a su servicio. De profesional a profesional. En Valde la Fuente, Grupo Chao. Hablaremos de la victoria trabajada ayer en Endela Cultural ante el aro deportivo. El equipo riojano se defendió bien en la primera parte y costó abrir la lata. Lo hizo Andy Caguaya en el segundo periodo y después Luque cerraría el triunfo que mantiene a los de Aira en la segunda plaza por detrás de la Treti Bay, conociendo además a su rival en la Copa del Rey. Hablaremos también de la remontada, los tres goles que tiene que remontar el Ademar en Europa después de perder en Hungría 30-27 en la cancha del Baratón Furedi. El partido que podíais seguir en directo aquí en la 8 y en Balomano la victoria. De nuevo sigue a la estela también de Lidl, el Rodríguez Cleva. Contaremos con invitadas aquí en el estudio. Y dentro de esa dinámica de los valores, lo importante que son los valores en el deporte, también acercarlo a los niños a través de un libro con ilustraciones. Es el objetivo de la escritora Emma Varela, que va a estar con nosotros en la segunda parte del programa. Pero entramos rápidamente en materia con ese encuentro, esa victoria 2-0 de la Cultural ante el Aro Deportivo. Después de una primera parte muy descafeinada, lo mejor llegó tras el paso por vestuarios. El encuentro comenzó descafeinado y con muy poco ritmo. Como el Aro saltaba al terreno de juego con la intención de plantearle a los leoneses un partido incómodo y lo consiguió. El dominio local de la primera parte fue solo en posesión. Apenas hubo ocasiones por parte de una cultural a la que la victoria le costó trabajo. Sabíamos que teníamos que hacer las cosas muy bien, que teníamos que hilar muy fino, que no podíamos perdonar. Yo creo que la primera parte del equipo ha estado serio, ha estado muy ordenado. Es cierto que nos ha faltado un poco de llegada en fase ofensiva, pero también éramos conscientes de que podía pasar. Tras el paso por vestuarios, la Cultural comenzó a saber aprovechar mejor los espacios. Menudo fue el encargado de dar el primer empujón a la Cultural. Con un disparo desde fuera del área que supuso el primer tiro a puerta, los locales comenzaron a reaccionar. Una reacción que, unida a los errores del rival, se tradujo en un primer gol en el minuto 56, obra de Caguaya, y en un segundo tanto en el 85 de las botas de Luque. Aunque a todos nos guste dominar desde el principio y ser contundentes desde el minuto uno, no siempre se puede hacer y al final se trata de escoger bien los momentos en los que tú puedes hacer daño. Y creo que hoy lo hemos hecho a la perfección. Tres puntos que se quedan en casa con los que la Cultural prolonga una jornada más su buena racha en el rey. Y solo unas horas antes de este partido ante el Aro Deportivo, la Cultural conoció al que va a ser su primer rival en la Copa del Rey, un equipo de segunda B, un recién ascendido, la Rozas madrileño, que corresponde al grupo primero. Así hablaba José Manuel Aira del rival que tendrán a partido único en esa eliminatoria el próximo mes de diciembre en el reino. Le daremos la importancia máxima. Nosotros queremos competir todos los partidos, tenemos recursos suficientes para hacerlo, y cuando nos aproximemos a ese partido de Copa veremos cómo estamos, veremos qué situaciones se están dando, lo que nos conviene, pero la importancia de esa eliminatoria será máxima y con la idea en la cabeza de avanzar en la eliminatoria. Con solo echar un vistazo a los números que tiene la Rozas, cambiará mucho ese tipo de opiniones. Un equipo que lleva diez goles en contra solamente, un equipo que está situado el décimo en ese grupo primero, a pesar de ser recién ascendido, ha perdido solamente cuatro partidos, así que creo que calificar a los rivales fuertes o débiles hay que conocerlos muy bien para ponerles adjetivos. Hablamos ahora de Balomano y de esa derrota por tres goles en Del Ademar. En la ida de la tercera ronda de la EHF en Hungría, en la cancha del Balatón Furedi, partido que pudisteis seguir aquí en directo en la 8, tocará por tanto remontar para estar en la fase de grupos. También aquí podréis seguir en directo el encuentro de vuelta el próximo sábado desde las 7 y media en el Palacio. El mejor resumen del partido de la banca Ademar patrocinado por EFSA. EFSA, obras y proyectos. El Ademar rompió su racha de 11 victorias consecutivas y tendrá que remontar en casa tres goles en la eliminatoria ante el Balatón Furedi. En Hungría, el cuadro leonés estuvo siempre a remolque salvo el 0-2 inicial al que el cuadro Magiar contestó con un primer parcial 4-0. El cuadro marista tuvo muchos problemas para defender en el centro al pivote Topic. En ataque también había falta de fluidez y solo Fuechman y David Fernández ponían goles para mantener al equipo siempre en partido. La portería no terminaba de funcionar y las pérdidas se condenaban a los de cadenas. El peso del ataque sobre el pivot. Algún engaño de pase a pivot y seguir en las acciones. En el tramo decisivo del encuentro, el Ademar volvió a sumar méritos para traer algo positivo de la cancha del Balatón Furedi en el encuentro que ofreció en directo la 8. La última jugada marcó el resultado final. Jaime Fernández falló delante del portero un claro contraataque y el Balatón Furedi no erró su lanzamiento de caer por un gol a hacerlo por tres tantos. 30-27 es el resultado al que tendrán que dar la vuelta los leoneses el próximo sábado en el Palacio para poder estar en la fase de grupos de la segunda competición continental. Un partido decisivo que de nuevo retransmitirá en directo la 8. Y antes el equipo tendrá que viajar mañana a Cuenca jugándose la segunda plaza el próximo miércoles en la Ciudad Encantada. Nosotros ahora hablamos en balomano de la victoria. Este fin de semana lo ha logrado el Rodríguez Cleva. Están con nosotros Ania Ramos y María Sancha, dos jugadoras del equipo de Guillermo Tarrazo. ¿Qué tal? Buenas noches a las dos. Buenas noches. Bueno, empiezo por ti María, que te tengo aquí cerquita. 30-25 ante Lanzarote. Bueno, se rompió un poco el maleficio porque siempre se dice que los equipos de Canarias al Cleva le dan bastante quebraderos de cabeza. Nos cuesta, nos cuesta. Hemos jugado ya contra otros dos y con uno perdimos y empatamos y con otro empatamos. Así que ya merecía la victoria. Ania, además el otro equipo de Lanzarote no pincha. Seguís ahí a tres puntos pero no hay que descuidarse, ¿no? No. A ver, estamos rezando para que pinchen. A ver si conseguimos. ¿Cómo fue este último partido ante Lanzarote? Porque viendo un poco las estadísticas parecía que unas veces se ponían ellas por delante y luego vosotras hasta el final no se clarificó la victoria, ¿no? Sí, vamos ahí a ir los dos equipos. Metíamos nosotras, metían ellas. Muy justo, hasta nos metían cuatro. Pero nosotros metíamos otros cuatro y así, pues... Lo que está claro, María, es que este equipo cuando defiende fuerte, cuando defiende contundente, cuando juega al contraataque y sale rápido todo parece como que todo es mucho más fácil, ¿no? Sí, hombre, tenemos a Ania que es una bala y yo creo que el balonmano, sobre todo el Cleva, es defender y el contraataque, jugarlo y la primera oleada. Bueno, además estábamos aquí viendo las estadísticas de este partido ante Lanzarote, en esa victoria 30-25. La máxima notadora fue Carolina Lorenzo, con siete goles. Tú, Ania, tuviste cinco. ¿Te preocupa esa estadística personal? ¿Te gusta cada día ver los goles que metes y cómo está un poco la clasificación? ¿O no te obsesiona? No lo miro mucho, la verdad. Es importante el trabajo colectivo, quizás, ¿no, María? Sí, sí. Yo, por ejemplo, al ser central, no meteré tantos goles, pero me gusta más dar asistencias o pases. Bueno, y aparte de vuestra convivencia en el vestuario y en los partidos, las dos vinisteis de Fuentes Carrionas, de Palencia, vivís ahí en la residencia, en el Colegio de la Asunción. ¿Cómo ha sido un poco? Hablar un poquito de cómo ha sido, Ania, estos primeros meses aquí en León, porque lógicamente es un cambio, también la división de plata ya es muy exigente. ¿Cómo ha sido? Bueno, es un cambio muy grande porque tienes a la familia lejos y, pues, tienes menos posibilidades de ir a casa y tal, pero te adaptas, así que ahora estamos bien. ¿Se nota el salto, María? Sí. Nosotras, además, éramos un equipo pequeño y, bueno, el año pasado tuvimos logros con el Fuentes Carrionas, pero se nota que aquí tienen más experiencia y las veteranías se nota bastante. Bueno, aunque esto es muy largo y, lógicamente, hay un playoff de por medio y muchas cosas que pueden ocurrir durante la temporada, cuando decidís venir al Rodríguez Cleva, esa posibilidad de pelear otra vez más por el ascenso en un equipo que ya estuvo en la división de honor, ¿cómo lo veis, esa opción? ¿Es el máximo sueño que tenéis ahora en el vestuario? Sí, la verdad, yo creo que sí. ¿El ascenso es una obsesión o simplemente es un objetivo, pero no una obligación? A ver, yo, a mí es que no me gusta decir en el ascenso porque me gusta más pensar en el partido a partido y luego ya tenemos en la cabeza la fase de ascenso para subir con el Cleva porque siempre ha sido un equipo que ha estado en primera división, pero partido a partido. Ania, ¿jugáis más cómodas en el palacio? Porque siempre fuera de casa, aunque también habéis tenido buenos resultados, parece como que todo es un poco más difícil cuando jugáis en otros escenarios. Yo juego igual en todos los sitios, así que, no sé, siempre llevo las mismas ganas y todo. Sí, quizás lo peor los viajes a lo mejor. Los viajes sí. Porque Galicia son muy largos. Sí, es cansado, entonces, pues, se nota. Bueno, hay que decir que nuestras dos invitadas, junto a Bárbara Seco y Carolina Lorenzo, también van a vivir una experiencia con la primera convocatoria como selección senior del Combinado de Castillo, aprovechando que esta semana está aquí en León la selección de Chile, vais a jugar en Villacelama el próximo domingo contra la selección de Chile. ¿Cómo veis un poco este compromiso? Hombre, pues es la primera vez que nos concentramos esta selección. Además, hay unas jugadoras, Raquel Caño, que estuvo aquí en el club, Amaya González de Garibay, han estado en la selección española y las tenemos respeto, pero vamos con muchas ganas de aprender. Siempre se puede aprender también, ¿no? De jugadoras como Raquel, jugadoras que están ahora en división de honor, ¿no, Ania? Sí, vamos, yo creo que vamos más que nada para aprender porque hay mucha experiencia. ¿Tú, por ejemplo, te fijas en algunas jugadoras de tu mismo puesto en la máxima categoría para, no sé, a lo mejor copiar los movimientos o ver un poco cómo atacan, cómo defienden, cómo se desembolan en la pista? Sí, lo intento, pero no sé, yo lo veo difícil. O sea, admiro lo que hacen. Bueno, pero todavía tenéis mucho tiempo, ¿no?, para llegar a ese objetivo, ¿no? Somos pequeños, somos pequeños. ¿Y qué os dice un poco en la preparación en los partidos, Guillermo, María, a la hora de apretar en defensa lo que hablábamos un poco antes, el que tengáis un estilo de juego definido? Tenéis muchos cambios, muchas rotaciones, pero es un equipo muy joven, ¿no? En esta categoría también os encontráis con jugadoras muy veteranas. Hombre, nos dice que primero hay que tener cabeza ante todo a la hora de jugar, defender fuerte y atacar tranquilas y gol a gol se ganan los partidos y defensa a defensa. Porque cuando ha habido algún tropiezo, lo mejor es olvidarlo al día siguiente y pensar en el siguiente partido. Sí, es lo mejor. ¿Os dolió la derrota contra Lanzarote hace ya algunas jornadas contra el otro equipo de Lanzarote? Porque ellas, precisamente, se pusieron líderes después de aquel partido y además creo recordar que empezasteis con un parcial 5-0 y luego ellas os dieron la vuelta al partido, ¿no? Sí. Yo creo que eso fue lo que más nos dolió, porque empezamos muy bien y luego pues ya cuando nos remontaron empezamos a bajar. Bueno, pero seguro que, como decíamos al principio, la temporada es muy larga, ahora hay que también vivir esa experiencia con la selección de Castillo y León y también desde aquí os lo aconsejamos que asistáis a ese partido en Villacelama el próximo domingo a las 12 y media ante la selección de Chile. Pues, Ania y María, gracias por estar con nosotros y mucha suerte en esta temporada. Seguro que nos visitaréis en más ocasiones. Nosotros ahora vamos a hacer una pausa para la publicidad y seguimos aquí en La Jornada. Una sorpresa extraordinaria. Una cita asombrosa. Nunca sabes dónde te llevará, pero sabes cuándo va a empezar. Empieza ahora tu próxima aventura este Black Friday con Jeep, porque solo este mes tienes toda la gama Jeep con hasta 8.000 euros de descuento. Bueno, el deporte también sirve para educar en valores y además de una forma muy original a través de un libro para los más peques. Está con nosotros su autora, Emma Varela. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, con V de Victoria, desde tres añitos se pueden adquirir qué mensajes, además con ilustraciones muy chulas, que eso siempre acapara más la atención de los niños. ¿Cómo se te ocurre la idea de esos valores del deporte que a veces, por desgracia, quedan apartados o quedan un poco desdibujados para convertirlos en un libro infantil? En un cuento, ¿verdad? Bueno, los deportes son una parte fundamental de los niños. Ahí estamos de acuerdo, ¿no? A la hora de formarles y a la hora de enseñarles. Pero V de Victoria realmente salió con el tema del FIT, del Foro Internacional del Deporte en León, entre la editorial Leolas y el FIT estuvieron hablando y decidieron que querían hacer un cuento sobre el deporte y tuve la suerte de que me llamaron. Y ahí la idea es incidir en qué valores, con qué te gustaría que se quedara un niño. Me comentabas que en principio entre tres y seis años sería la edad más ideal, ¿no? Para que los papás se lo cuenten o ellos mismos lo puedan ver, pero ¿en qué valores te gusta incidir? Claro, pero el tipo de texto está orientado a tres o seis años porque no es muy extenso, porque tiene una ilustración muy grande, es un álbum ilustrado. Pero los valores, sobre todo, yo creo que en el deporte y en los chiquititos lo que me gusta hondar es en el esfuerzo, en que no todo viene dado, en que cuando ven a un futbolista famoso y quieren ser él, tienen que trabajar para ello. Mucho para llegar hasta ahí. Mucho, tienen que trabajar mucho, mucho esfuerzo, muchas horas, ¿verdad? Mucho, la puntualidad, la comida sana, o sea, son una serie de factores que influyen a la hora del deporte. Y aunque el libro se llame Con V de Victoria, también hay que aprender a perder. Claro, de hecho, bueno, es que sin hago un spoiler del libro, pero cuando le corean a la protagonista, la leona, V de Victoria, es cuando tiene un gesto de compañerismo con los demás, cuando hay un otro personaje que se cae y ella le ayuda. Y es cuando la gente le reconoce la victoria. También hay ese trabajo colectivo, detrás de cualquier victoria. A lo mejor un jugador o un ciclista es el gran protagonista, el gran líder, pero hay un trabajo también colectivo detrás. Claro, la importancia del equipo. De hecho, en el libro, por ejemplo, intenta hacer notación sincronizada y como le sale mal, se frustra y se va. Entonces, yo lo que quiero es darle la vuelta y el decir, si te sale mal, es porque tienes que entrenar, porque tienes que trabajar y porque es un equipo y porque tenéis que estar todos de acuerdo. Ese esfuerzo, además, que no siempre lleva al objetivo del éxito, también ahí incides un poquito, en que quizás lo importante es más el camino a veces que la propia meta. Y sobre todo en los niños. En el deporte, yo entiendo que la gente, sobre todo, que compite a gran nivel, quiere ganar. Pero en los niños, y en edad de 3 a 6 años, yo creo que la gracia es que jueguen, que se diviertan, que se lo pasen bien y que aprendan, más allá de que queden los primeros o no. Bueno, pues es además tu décimo libro, siempre además con temas infantiles y con protagonismo también para temas leoneses. Este nos toca muy de cerca por aquello del deporte y con V de victoria. Ema, pues muchas gracias por estar con nosotros, que además sé que ahora vas a empezar una ronda por varias ciudades para presentar el libro y has tenido un huequito ahí en tu agenda. Y desde aquí también lo aconsejamos, ahora que llegan además las fiestas navideñas, pues para educar en valores V de victoria, de Ema Varela. Gracias por estar con nosotros. A vosotros, muchas gracias. Nosotros ahora también en valores, educan en muchos clubes de base. Por ejemplo, el atlético Pinilla es protagonista hoy en nuestro tiempo de Deporte Sidney. Muy buenas noches, queridos espectadores. En un nuevo programa de la Jornada de Televisión, en la sección de Sidney Sport, nos encontramos con un club al que le tengo especial cariño. Nosotros que es el Pinilla. Y dentro del cual con un amigo, el que considero amigo como es Luismi, y otro amigo como es Julián. Julián, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, primero de todo, darte la enhorabuena desde aquí, desde Sidney Sport, por la nueva categoría de nacional para el juvenil, ¿verdad? Bueno, pues gracias por eso, sí. Ya desde el mes de mayo, que pertenecemos a la categoría esa y la que estamos en estos momentos compitiendo, no con muy buenos resultados, pero vamos con esperanzas de remontar y de seguir en esa categoría. Yo, como ya te he dicho antes, lo principal es que quiero que disfrutes, creo que te lo mereces por toda tu trayectoria al frente del Pinilla y porque has conseguido mucho de un club de barrio. Bueno, no he sido yo solo. El Pinilla somos una cuanta gente, el coordinador, los entrenadores, la directiva, y para nosotros, de luego, es un orgullo tener en equipo en la categoría que tenemos, siendo un barrio como somos. Pero estamos disfrutando de ello, estamos con ilusión y con ganas de seguir en la categoría. Que no se puede conseguir, pues no pasa nada. A los años siguientes jugaremos en territorial y no pasa absolutamente nada. La verdad es que no pasa nada, pero yo sé que para ti es un orgullo, chavales que has visto crecer desde pequeños, como estos tres representantes que tenemos, que lleguen a una máxima categoría y que disfruten a nivel nacional, ¿verdad, Joaquín? Bueno, pues es una satisfacción y esto demuestra que alguna vez has hecho un trabajo un poco bueno. Y todo lo que has conseguido, no solo trabajo bueno, sino trabajo de gestión, ¿no? Hay que ser humildes, pero hay que reconocerte también todo lo que has conseguido. Desde ese campo que tuvimos hace años ahí en Pinilla, a las instalaciones que tienes ahora, también gestionadas, que sois un modelo y prueba de ello es el número de equipos que tenéis, ¿verdad? Sí, en estos momentos tenemos 14 equipos federados, más uno de chupetes, alrededor de 260 niños aproximadamente. Y sí, fue muy difícil conseguir que hubiera un campo digno para ese barrio. Hubo que luchar mucho, hubo que subir muchas veces a la planta sexta del ayuntamiento, con unos y con otros, pero al final, bueno, afortunadamente se consiguió y yo creo que es un bien para toda la barriada. Y tanto, y la verdad que habéis hecho muy bien. Una labor muy, muy buena, la verdad, se os felicita desde aquí. Y prueba de ello, de la labor bien hecha, es que los jugadores apuntan, que vienen de otros equipos, que ya consideran al Pinilla como un referente del fútbol leonés y entrenadores buenos, como el que tenemos a nuestra izquierda, pues forman parte de la familia de Pinilla. Luismi, buenas noches. Buenas noches, Valeriano, sí me gusta, sí me gusta. Bueno. Que seas humilde, que no se note que nos llevamos bien. Bueno, la verdad que tu labor, ya son muchos títulos de liga, los que llevas, y siempre con buenas palabras de todos los jugadores y de todos los clubes en los que has estado. Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué tal tu experiencia en el Pinilla? Bueno, pues bien. Hace años, como tú has dicho, ya jugamos en el Pinilla en aquellos campos de tierra que había en San Juan de Dios. Y ahora, pues después de hablar con la gente del Pinilla, que me han tratado como si llevara toda la vida ahí, pues me decidí con este equipo de chavales a recordar los inicios de aquellos alevines cuando empezaba con Paco, que siempre estará presente. Y aquí estamos con ellos, bien, de momento muy contento. Y haciendo una buena labor. Pero bueno, vamos a ver si el entrenador de verdad es bueno o solo son palabras de amigos y de amistad. Vamos a hablar con uno de los más veteranos del equipo. Buenas noches. Hola. Cuéntanos un poco, os voy a hacer la misma pregunta a los tres. Me decís cómo os llamáis, cuánto tiempo lleváis en el Pinilla y qué significa el Pinilla para vosotros, ¿vale? Yo me llamo Darío, llevo desde Chupetín unos seis años y pues para mí el Pinilla es como Sergio Ramos la selección de España. ¿Y qué significa el entrenador? ¿Qué tal? ¿Qué tal está trabajando? Bien. Bueno, Luis, me esa respuesta, bueno. A ver, cuéntame. Hola, me llamo Iván, llevo aquí desde Chupetines y para mí el Pinilla es... sin palabras de lo que significa el Pinilla para ti. Sí. Venga, a ver, cuéntanos, di una palabra que defina lo que... Es mi corazón. Oh, bueno, vamos bien. Cuéntanos. Hola, me llamo Mateo, llevo desde los Chupetines y para mí el Pinilla pues es la mayor parte de mi corazón y de mi cuerpo. Oye, la verdad que tiene que ser un orgullo para un entrenador, para un presidente que estos chavales sientan el Pinilla, como lo sienten, ¿verdad? Sí, son niños que nacieron prácticamente en el Pinilla. Entonces, yo creo que es como su madre. Como su madre, pero hay unos padres, que unos padres... Y vosotros que sois vuestros padres deportivos. Sí, pero siempre que se habla, siempre se habla en referencia a la madre. Dices, sí, es como la madre. Bueno, yo voy a contar una anécdota, una anécdota que me contaron de una vez, que yo creo que es una cosa en la referencia de lo que es el Pinilla en el mundo del fútbol y que es la labor de Julián. Una vez llegó por allí un padre a los vestuarios del Pinilla y preguntaron, ¿y dónde está el presidente? Y se lo preguntaron al presidente porque estaba allí con la escoba limpiando. ¿Es eso verdad? No fue así exactamente, sino que había quedado con la tesorera por un tema de una licencia de un niño. Llegó allí y yo estaba haciendo por las mañanas, suelo ir a fregar y a los vestuarios o otro día van otros y demás y estaba abriendo. Llegó allí un señor y digo, oiga, ¿está Mar por aquí? Digo, no, Mar no ha venido hoy y tal. Y el hombre salió afuera a llamarla por teléfono. Digo, oiga, que estoy aquí en las oficinas y hay aquí un señor, el señor de la limpieza. Y no está nadie para dejarlo de la ficha. Y le dijo, pues ese señor de la limpieza es el presidente. Y el pobre hombre se puso todo colorado. Eso es una idea, nos da la idea de lo que es el Pinilla. Verdaderamente, Julián, es que gente como tú, la verdad que es de las que debemos estar orgullosos aquí en León. Necesitamos muchos, muchos dirigentes como tú, que ha dado la vida por un club como el Pinilla. Sí, de verdad, llevo ya 17 años. Ahí dando el do de pecho y unas veces me equivocaré, intento hacerlo lo mejor posible y ahí estamos trabajando. Pues desde aquí, desde Sidney Sport, darte las gracias y seguro que todos los telespectadores que tienen algo que ver con el Pinilla, y no solo del Pinilla, sino de equipos rivales, seguro que agradecen la labor de gente como tú, de gente como Coedo, de gente como Manolo, clásicos del Deporte de León que, bueno, que habéis dado la vida con todos fallos como tenemos todos, pero habéis dado la vida por equipos que salen adelante y no siempre en las mejores condiciones tanto económicas como de todo tipo, ¿verdad? Bueno, y luego también tener la suerte de tener yo, por ejemplo, en los años que llevo, siempre con gente muy comprometida con el Pinilla y que han ayudado mucho y que entonces se hace una labor mejor porque hay una gran unión entre la gente que estamos ahí. De eso doy fe de todos los colaboradores que tienes que trabajar como que más, no vamos a decir nombres, pero tienes un grupo que verdaderamente merece la pena. Puedo dar fe. Bueno, muchas gracias chicos por venir y buenas noches queridos telespectadores. Pues hasta aquí la jornada en este lunes, mañana más deporte después de las noticias de las 9, a las 9 y media con toda la actualidad de nuestros equipos y deportistas. Feliz noche amigos, adiós. ¡Gracias!